...hicieros hoy mismo ubicados en el cauce de Arcilia. Vea usted, este es el cauce que une la comunidad de Alianza Valle acá con el cauce de Arcilia. Son al menos 14 comunidades, 16 comunidades incomunicadas porque las recientes lluvias se han llevado todo lo que han tratado de construir acá para pasar de un lugar al otro. Hace varios años, un puente que se había creado para trasladarse de un lugar al otro, pues la lluvia se lo llevó. También construyeron una rampa y la lluvia se lo llevó. Habían construido en los últimos días también una rampa y también el agua se lo llevó. Y pues como ustedes pueden observar, ahora tienen que trasladar todo lo que pasa por acá, lo tienen que trasladar en balsas. Ahí vemos algunas personas que están trasladando algunos productos. Vamos a platicar con las personas que están acá para que nos digan el calvario que han pasado en los últimos días debido a las recientes lluvias que los han tenido en su sobra y pues los han metido en esta difícil situación. Mi amigo, me regala su nombre. Julio Reyes. Don Julio, cuénteme cómo ha sido el calvario que ustedes han pasado en los últimos días con estas lluvias y todo lo que está pasando acá. No en los últimos días, esto viene de años atrás. Gracias, tenemos siquiera esperando hoy que este gobierno siquiera ha intentado reparar el problema que tenemos. 12 años pagamos con esto, si esto puede pedir información y todos los años de invierno tenemos el mismo problema. Siempre que es invierno entonces es el mismo problema. Ha sido siempre el mismo problema. Lo hicieron un puente que a la primera lluvia, a la primera clase del río se lo llevó. Luego lo hicieron una borda ahí, la misma situación, que nosotros creemos que ya este año íbamos a tener problemas solventados, pero difícilmente parece que no pueden o que no quieren, porque la situación aquí, seguimos los pobladores del otro lado, de allá, que somos 16 comunidades, que tenemos estas penurias ahí. Mire, usted puede ver cómo transportamos al agua, los productos, la canasta básica y todo, y el ganado. Aquí, bueno, si gracias a Dios no hemos perdido vidas porque Dios es grande como nosotros, pero si no estamos al interpedio de cualquier cosa, cualquier tragedia aquí con este río. Es un problema grave que parece que las autoridades no le ponen atención, porque tenemos un problema grave en este sector. ¿Se repite su nombre? Julio Reyes. Gracias, don Julio. Reyes es una de las personas que se ha visto bastante afectada. Vean ustedes lo que está sucediendo al otro sector. Vean ustedes, tienen que trasladar el ganado, lo tienen que trasladar de esa manera. Robert, vamos a enfocar en este momento, vean, cómo tienen que trasladar el ganado de un lugar a otro debido a la crecía de este río. Vamos a ver que está bastante complicada la situación acá. Vean ustedes, así tienen que trasladar el ganado para poderlo trasladar de un lugar a otro porque la crecida de este río está bastante, bastante grande. Vean ustedes hasta dónde está el agua acá, compañeros. Vamos a ver, hasta acá, pues la gente se tiene que trasladar todo tipo de objetos hacia el otro lado en lanchas, en balsas. Ellos están cobrando alrededor de 10 lempiras el viaje para poder trasladar todas las cosas que están en este sector. Vean ustedes, así transportan las personas las cosas debido a la enorme crecida de este río que está causando bastantes, bastantes problemas. Ya lo escuchaban ustedes por parte de los ciudadanos que viven en este sector, pues que eso es un problema que tienen desde hace años y no han logrado solventar. Vean ustedes, así se están transportando de un lugar a otro, pues así es como las comunidades se tienen que comunicar debido a que ya no hay puente, ya no hay ningún paso, ya no hay nada que los pueda transportar, solo estas balsas. Vean ustedes, vamos a enfocar por allá cómo están trasladándose estas personas para que puedan pasar de un lugar hacia otro. Ahí están bajando la vaca, vean ustedes, así transportan el ganado, ya viene la vaquita por ahí. Es de esa forma que ellos tienen que trasladar el ganado debido al grave problema que hay acá. Aquí vemos otras personas que llevan mercadería en la balsa y se están trasladando de un lugar hacia otro debido a la gran crecida de este río. Todas las cosas que han tratado de poner acá, pues el agua se las ha llevado, la lluvia se las ha llevado y pues los ciudadanos, los pobladores de este sector están pidiendo que haya pues pronta respuesta para poder arreglar esta enorme situación que aqueja a toda la población aquí en Alianza Valle. Compañeros, esta es la noticia del día, esto es lo que está sucediendo aquí en Alianza Valle, muy complicada la situación y pues nosotros estamos enfocándoles acá, noticieros hoy mismo siempre del lado del pueblo, pues estamos aquí desde el lugar de los hechos mostrando todo lo que está sucediendo acá. Compañeros, retornamos a estudios de noticieros hoy mismo con esta grave situación que está pasando acá en el cauce en Alianza Valle.